Bienvenido a mi canal, soy Pyroxeno Reviews Y en este vídeo voy a enseñarte a cómo conseguir Uxie De manera totalmente legal Si no vives en Japón o en por esos sitios que por donde sale Uxie Ese Pokémon regional, ese Pokémon del Trio del Lago Yo en este vídeo voy a enseñarte cómo hacer incursiones de Uxie Te puedes hartar de hacer incursiones de Uxie Hasta conseguir el Shiny o alguno bueno para PvP O para lo que tú quieras Así que si estás interesado en saber cómo conseguir Uxie Sin aplicaciones de Tercero, sin Fly, sin Historia Porque lo último que yo quiero es que te pongas una aplicación de Tercero Que ni a ti te detecte y te baneje lo último que quiero Así que si estás interesado en hacer incursiones de Uxie Quédate en este vídeo y disfrútalo porque te va a encantar que empiece este vídeo Bueno, antes que nada decir que para todas aquellas personas Que quieran conseguir a Mesprit decir que yo vivo en España ¿Qué significa eso? Pues que aquí en España sale Mesprit Y decir que tengo un grupo de incursiones para todos aquellos que no lo sepan Tengo un grupo de incursiones en Telegram Donde se llama incursiones Pokehuelva y hacemos todos los días incursiones aquí en mi ciudad Y bueno, si alguno quiere ingresar en el grupo Añadirse, apuntarse, registrarse con el bot del Detective Pikachu Que si no sabe cómo se registra en el bot Por aquí en el canal tengo un mini tutorial donde te explico cómo registrarse Podrías apuntarte en las incursiones con nosotros Con la gente de nuestra ciudad Y bueno, ya alguno te invitará, ¿no? Y así podéis conseguir a todos los Mespris que queráis Todos los Mespris, hasta que salga el Shiny o lo que queráis Pero en este vídeo vamos a centrarnos sobre cómo conseguir a Bueno, a Azel o a Uxie No sé ahora mismo cuál de los dos Pero voy a decir cómo poder hacer incursiones Tanto de Azel como de Uxie De los dos Bueno, lo primero que vamos a contar es que vamos a hacer incursiones Con la aplicación de Pokegenny Para todas aquellas personas que no saben qué es la aplicación de Pokegenny Pokegenny es una aplicación que nos dice Bueno, nos pueden decir cuánto es el IV del Pokémon Nos dice cuánto se le queda para la Liga Super O para la Liga Ultra O para la Master O nos dice los porcentajes de lo bueno o lo malo Que puede ser un Pokémon Lo analiza y así, bueno, podemos utilizarlo uno u otro O si uno no nos interesa para la Super Pues lo tiramos En fin, sirve para analizar a tus Pokémon Que me estoy enrollando bastante Pero además, actualmente Pokegenny Han activado una opción, un sistema para poder hacer incursiones Para tú poder organizar incursiones O para que te inviten En este caso vamos a centrarnos para que nos inviten Porque queremos que en Latinoamérica Que nos acepten para, que nos inviten para una incursión de Azel O en Japón, o por esos sitios O por Oriente Que nos inviten a un Uxie Entonces, claro Aquí vamos a centrarnos en cómo usar Pokegenny Para que nos inviten a una incursión Antes que nada, ya lo estáis viendo aquí Ya lo estáis viendo que lo que tenéis que hacer principalmente Es descargaros Pokegenny Aquí os pongo la aplicación Que es Pokegenny Incursión remota Guía de IV Y PVP Ya os podéis hacer una idea De qué trata la aplicación De analizar Pokémon Por un lado, para PVP Y también Para utilizarla para incursiones remotas Entonces, una vez que ya Nos hemos descargado la aplicación Le damos a abrir Ahora Le damos a abrir Y nos va a salir Bueno, hay muchísimas opciones aquí en la aplicación Ya podéis trastearla Para poder analizar a vuestros Pokémon Saber cuáles son los counters VerdeX legendarios Para saber cuáles son los movimientos mejores Para X Pokémon Aquí podéis en esta aplicación hacer virgaría Podéis saber todo lo que queráis Y aquí arriba Aquí arriba estáis viendo Bueno, no sé si aquí se ve la manita Aquí arriba estáis viendo Mesprit Lugia Uxie Slowbro Son las incursiones que actualmente Están activas en todo el mundo Son las que están activas en todo el mundo Si por lo que sea Queréis hacer un Uxie Pues le dais aquí a Uxie El que quiera hacer Un Azelf Pues buscáis por aquí a Azelf Aquí Y le daríais a Azelf ¿Ve? Le dais a Azelf Aquí podéis entrar a las diferentes incursiones Por ejemplo Aquí en Azelf Aquí te cuenta Bueno, cuánto es el El rango de PC Que tiene a nivel 20 el Pokémon O a nivel 25 O a nivel 25 Que sería si tiene clima potenciado En este caso al ser psíquico El clima potenciado sería ventoso Aquí tenemos Aquí tenemos El simbolito del ventoso Bueno, aquí estáis viendo Aquí estáis viendo Que abajo del Pokémon Tanto en Azelf Como en Uxie En el caso de Uxie Pone Entrenadores en cola 22.517 Pues si nosotros queremos hacer Una incursión de Uxie Le damos a participar Le damos a participar Y nos va a salir Que estamos en la posición 22.542 Parece una posición Muy Muy larga Parece muy larga Pero no te creas Que al final Te terminan Tocando Te termina tocando Si o si Aquí ahora Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Tenemos que poner Las notificaciones De Pokégeny ¿Por qué? Pues porque ahora mismo Podemos salirnos Si queremos De la aplicación Podemos salirnos Pero Tenemos que activar Las notificaciones Porque cuando Te toque tu turno En la cola Cuando te toque tu turno Te saldrá la notificación Ahora mismo Yo aquí tendré que esperar Y no os lo puedo explicar Pero cuando te toque Te va a salir Uy Ya hay una sala Para ti Tienes que entrar Y una vez que entremos En la sala Vamos a quitar esto ya Salir Una vez que entremos En la sala Lo que va a ocurrir Va a ser lo siguiente Te va a salir La opción De poner Tu nombre de entrenador Tu nombre de entrenador Y tu código Esto lo estoy diciendo Para participar en una raid Para que nos inviten Tenemos que asegurarnos Primero De tener un pase remoto Y una vez Que ya estamos En Bueno Que nos han destinado Una sala Ponemos nuestro nombre De entrenador El que tenemos en el juego Muy importante El que tenemos en el juego Ponemos el nombre de entrenador Y abajo nuestro código Y lo mandamos Además A la derecha No No A la izquierda A la izquierda Nos va a salir El nombre del jugador Que ha organizado La incursión Y debajo del nombre Del entrenador Que ha organizado La incursión Saldrá Su código de entrenador Su código de entrenador Le damos al botón Lo copiamos Entramos a Pokémon GO Dentro de la aplicación De Pokémon GO Añadimos al organizador Lo añadimos Para que luego Nos puede invitar Le aceptamos Le damos Para que nos agregue Y volvemos A la aplicación De Pokégenny En Pokégenny Le vamos a dar Que ya está hecho Que ya le hemos mandado La petición de amistad A el organizador De la raid Entonces simplemente Una vez que tú Ya has dado Visto bueno A que le han mandado El código Volvemos Al juego A Pokémon GO Y allí simplemente Tendremos que esperar El entrenador Que ha organizado La incursión Ya habrá recibido Tu petición de amistad El solo tiene Que aceptarte Aceptar A los que estéis En la sala Que en la aplicación De Pokégenny Te va a salir Cuántos sois En la sala O cuántos estáis En la sala Que os han destinado Y simplemente Eso Le mandáis Vuestro código A ese entrenador Que saldrá Y el código Saldrá el código Le mandáis el código Él os acepta Y una vez Que os ha aceptado El código Que ocurre Pues que Vais a Pokémon GO Y simplemente Tenéis que esperar A que os mande La invitación Del Pokémon Que hayáis hecho Todo el lío Tanto si estéis En el vídeo Que estoy explicando El de Uxie Como si estáis Como si es el vídeo Que estoy explicando A Acel Porque lo he dividido En dos vídeos Para aquellos Que solo quieran Acel Y para aquellos Que solo quieran Uxie Y yo creo Que ya os he dicho Todo lo que tenía que decir Espero que os haya servido Esta información Espero que os suscribáis Al canal Que le deis un like Si os ha gustado Y además Pasad Pasad el vídeo A vuestros amigos Para que todos sepan Cómo conseguir Uxies Y Acel Y Mespri Y todos los Pokémon Que queráis Así que Bueno Yo me despido Todos vosotros Y que tengáis Mucha suerte Con el trío Del lago Espero que os salga El Shiny Y el 100 Y todo lo que queráis Yo me despido Todos vosotros Y nos vemos En el siguiente vídeo De Pokémon GO Suscríbete 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 Suscríbete